El salón principal del monumento al campesino acogía en la tarde de ayer miércoles la presentación de la Unión Deportiva Lanzarote, que vuelve a trazarse como principal objetivo el ascenso de categoría. La Unión Deportiva Lanzarote ya tenía que estar en una categoría superior desde la temporada pasada, esta que acabamos de terminar, era nuestro objetivo, este año era otro ascenso más, es decir, era nuestro proyecto, vamos un año o una temporada atrasados, pero nos hemos recargado las pilas y hemos dicho, tenemos que trabajar en ello, llevamos trabajando en esto desde el mes de enero, lo hemos conseguido, sabíamos que teníamos que hacer una presentación para llegar al aficionado, al futuro aficionado de la isla de Lanzarote para que de verdad nos vengan a apoyar, aprovechando el inicio de la campaña de abonos. El entrenador de la Unión Deportiva Lanzarote, el Pipa Cancedo, destacó las buenas vibraciones que le han causado la plantilla rojilla, al igual que la integración en la isla. Hay una gran plantilla, lógicamente que uno siempre quiere más, queremos, hemos venido no con una receta, sino para aprender también de la idiosincrasia de la gente, de la isla. Me ha sorprendido gratamente los lugares, nombraba recién a César Manrique, lo que ha hecho en esta isla, ha dejado un gran legado y bueno, en la parte deportiva es entrenar día a día y bueno, que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras y que juntos logremos más. El capitán Ayose Pérez nos habló de la preparación para la final del torneo San Ginés de Fútbol que se disputará hoy jueves en la Ciudad Deportiva ante el mensajero. Hoy hemos entrenado, llevamos tres semanas, el equipo se está rodando, claramente a los jugadores que tenemos más años nos cuesta más, pero bueno, tenemos bastantes chicos que son versátiles, son rápidos, se cuidan, al final yo creo que le vamos a competir bien al mensajero y si hubiesen traído a otro equipo cualquiera, pues exactamente igual. El acto contó con la presencia del vicepresidente del Cabildo, Jacobo Medina y el consejero de Deporte, Juan Monzón, que se sumaron a esta fiesta de inicio de campaña que se espera sea exitosa.